Para tener un estilo de vida natural y funcional, hoy quiero que me acompañen a conocer Silvestre Mercado Saludable. Me encuentro con Adelaida Mejía, quien es la propietaria de Silvestre Mercado Saludable. Cuéntale a todos los televidentes qué productos y qué nos ofrece Silvestre. Buenas tardes, María Fernanda. Hola a todos los televidentes. Estamos en Silvestre, es un mercado saludable, ofrecemos productos integrales, panes, arepas, leches de almendras, todas las semillas, frutos secos, endulzantes, condimentos, todo saludable, apto para diabéticos, para personas alérgicas al gluten. Y tenemos aparte una parte de postres, jugos, batidos que preparamos acá también para que disfruten en este espacio. Tenemos una terraza donde encuentran unas mesas para disfrutar, para sentarse, libros para leer, libros de recetas, de tips saludables y hay internet inalámbrico. Es un espacio muy agradable que estamos abiertos de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días para que vengan a disfrutar, almorzar, a tomarse las once acá con nosotros. De pronto recuérdale las redes sociales a todos los televidentes para que estén muy pendientes de este sitio. Sí, claro, estamos en Facebook y en Instagram como Silvestre Mercado Saludable, es muy chévere que nos visiten en redes sociales, tenemos tips de recetas, cuidados, hacemos entrevistas, ponemos los productos nuevos que van llegando, entonces es muy bueno que nos agreguen, que nos sigan por ahí y que se crezca más esta familia silvestre. Nos hablabas de comida saludable, pero yo quiero que le cuentes a todos los televidentes cuáles son los beneficios y para qué nos ayuda a todas las personas que empecemos o iniciemos a consumir este tipo de comida. Sí, le decimos, se llama Mercado Saludable porque hay alimentos no solo para adelgazar, no solo de vegetariano, se ve un poquito de todo, pero queremos que la gente lleve un estilo de vida saludable en donde se sientan menos pesados, más tranquilos, a gusto como con su cuerpo, activos para poder hacer ejercicio, entonces los productos que acá le van a beneficiar a personas con problemas de azúcar, a niños con colesterol alto, a personas adultas que no pueden tolerar la lactosa, entonces hay un poquito para todas las personas, no todo es para diabéticos, no todo es para vegetarianos, hay un poquito de todo, entonces encuentran beneficios para todas las necesidades. Adelaida, cuéntanos, ¿dónde está ubicado Silvestre Mercado Saludable? Estamos ubicados en Cádiz, en la calle 33, número 4 a 44, esto es una esquina muy fácil de llegar, es al frente diagonal al centro social, al lado de la clínica Promover y estamos abiertos acá, acá nos ven, es un local muy agradable físicamente, el ambiente es muy cómodo, entonces los esperamos acá, somos el primer mercado saludable en Ibagué, entonces aprovechen, visítenos para que aprendan de este estilo de vida. ¡Gracias!